En la cuaxiquidalguense, al distrito federal, en mi canto yo les traigo un saludo muy cordial. En mi canto yo les traigo un saludo muy cordial. Voy a la feria de San Marcos a ver si me puedo encontrar en tal vez triunfal de toros y en su bravío palenque y quien me quiera a mí rezar. Traigo un gallito plateado, herido del corazón. Aún así va a ganar al gallero más pintado. Aún así va a ganar al gallero más pintado. Abraza puesta señores, no los voy a defrazar. Traigo buenos espolones a quien le quiera brincar. Y sabrán que en los palenques yo nunca me sé dejar. Aún así va a ganar al gallero más pintado. Aún así va a ganar al gallero más pintado. Aún así va a ganar al gallero más pintado.